La expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, cumplió seis meses detenida preventivamente y desde el oficialismo y la oposición tienen reacciones, explicaciones y argumentos contrarias manifestando por un lado que Yanine Áñez deberá probar que asumió el poder vía constitucional mientras otros manifiestan que existen dos leyes del Estado boliviano que respaldan esa situación. Ahí tiene que demostrar, se tiene que acreditar la documentación. ¿Quién lo posesionó como presidente del Senado? ¿Quién lo posesionó como sucesión del Estado plurinacional? ¿Quién ha acreditado esa documentación? Porque el órgano electoral es la única instancia que tiene que acreditar con documentación pertinente para que asuma como presidente transitorio o sucesión constitucional. Entonces, primeramente esto se va a establecer. No es bueno adelantarnos la Asamblea Legislativa a través de la Comisión. Esperamos los siguientes días se establezca la veracidad, la legalidad de la documentación que tiene que establecerse previamente y posteriormente entrar a otros aspectos legales, procedimentales, lo que corresponde a la Asamblea Legislativa. La legalidad del mandato de Janine Áñez fue dada por el Parlamento masista. Es decir, dos leyes legalizan la legitimidad y legalidad del gobierno de Janine Áñez. La 1266, que es la ley que anula la elección fraudulenta, y la 1270, que prolonga al mandato de Janine Áñez y, por supuesto, a los subnacionales. Esas dos leyes fueron aprobadas por el Parlamento masista y, por supuesto, por unanimidad. Ambas leyes siguen en vigencia y, por supuesto, mantienen la legalidad y la legitimidad del gobierno de transición.